¿Qué es el análisis de la profundidad de las ideas acerca del caso Armando Cajas? Primero tenemos los eventos. Los eventos son los hechos que se pueden observar o leer en el caso. En los eventos decidimos clasificarlos en cuatro partes. Primero tenemos los eventos generales que son los correspondientes a la empresa. El primer evento es el sistema de cómputo no funciona. Como el sistema de cómputo no funciona, Armando Cajas no puede revisar cómo va la entrega del producto. Luego tenemos el lanzamiento de la nueva línea de importados de dulces. Siguiente tenemos el informe de ventas desactualizado, ya que Armando Cajas tiene un informe de ventas de hace tres días. Y él durante el fin de semana no estuvo pendiente de cómo era el avance de la entrega del producto. Luego tenemos la reunión de los jefes para discutir las fallas de la entrega del producto. Esta vez organizada por Armando Cajas, después de discutir con la doctora Cuota los problemas que se han presentado con la entrega del producto. La siguiente parte es los eventos en Medellín. Por la contratación tardía de Tracto Mulas, el éxito de Medellín decide cancelar el pedido de bebidas, porque estas llegan tarde. Luego tenemos los eventos en Bogotá. Las datas nacionales son rechazadas y las datas importadas que vienen desde Miami están retrasadas, por lo que no se puede realizar el control de calidad adecuado. Entonces las cajas de granos están en cuarentena durante 15 días. Por lo que no hay enlatado de grano en bodegas de Bogotá, entonces pues no hay producto para vender. Continuamos con los eventos en Barranquilla. La contratación de camiones sin refrigeración hace que los pedidos de dulces lleguen derretidos y pegados al empaque a la ciudad de Barranquilla, presentándose devoluciones. Continuamos con los hechos. Los hechos son un conjunto de eventos que son relevantes para identificar el problema. El primer hecho en la empresa de Armando Cajas es el incumplimiento en las entregas, porque estas han sido realizadas fuera de tiempo. También tenemos la falta de comunicación interdepartamental, porque hay un pensamiento asistemático, ya que no hay una relación para tener un objetivo común. Hay reprocesos y evoluciones por falta de control de calidad y supervisiones. Los objetivos de cada área no están alineados en una meta común. Hay falta de planificación en todos los procesos. Hay un posible incumplimiento de la cuota de ventas, ya que como se cancela el pedido en Medellín, este es el que representa el 20% de la cuota de ventas mensual de la empresa. Hay pérdida de recurrentes de inventario, como se presenta con los dulces importados que llegan a Barranquilla, ya que en reemplazo de estos se tiene que enviar un nuevo pedido que haya sido destinado como reserva y pues se tiene que usar. Los clientes están insatisfechos, por lo que se presentan cancelaciones de pedidos y no hay revisión en la gestión logística, por lo que hay sobrecostos al tratar de solucionar los problemas. Los problemas se solucionan superficialmente y pues como se usa como una especie de apague de incendios. Salmando Cajas es un apague de incendios que simplemente busca tapar las malas acciones. Continuamos con los problemas. Yo decidí, pues, o identifiqué tres problemas diferentes. El primero es la pérdida de utilidades porque no hay cumplimiento con los clientes. Además, no hay un posicionamiento competitivo, pues la empresa ya no va a ser aceptada en el mercado. Hay falta de credibilidad en los productos porque no hay buena reputación y hay falta de confianza de los clientes. Pérdida de clientes importantes como el éxito de Medellín porque los pedidos no han sido entregados a tiempo. Continuamos con los paradigmas o arquetipos que son el porqué de cada uno de los tres problemas identificados anteriormente. El primero es que no hay un trabajo en equipo. ¿Por qué no hay un trabajo en equipo? Porque hay poca comunicación, lo que trae poca información. Como hay poca información, cuando hay dificultades simplemente se buscan culpables y no soluciones. Todos dicen, la culpa la tienen los demás o simplemente buscan excusas diciendo, es que tal cosa o es que tal otra. Por lo que no hay trabajo en equipo, hay barreras entre los empleados y hay un individualismo. Hay poca pertenencia con la empresa y con el cargo. Todos dicen, porque yo, eso le corresponde a otra persona. Entonces se evidencia que no hay convicción al realizar las cosas y hacen su labor por obligación. Todo esto se ve resumido en que los empleados dicen, aquí inicia mi trabajo y aquí termino. El otro arquetipo es que al final del mes se cumple la cuota. Solo se trabaja en la semana de cierre. Entonces todo tiene solución en esta vía. Así sea a última hora. Dicen, todo es posible siempre y cuando se sepa negociar. El fin justifica los medios. Esto pues lleva a que no haya ética profesional. Y pues como todo está ligado al factor económico, dicen que existimos solo por la cuota. Todo esto evidencia la falta de responsabilidad con la empresa. Tenemos además que como solo se trabaja en la última semana, decimos que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Esto hace que, pues esto evidencia la poca confianza y especialmente de Armando Cajas. Ya que él cree que al ser el capitán de logística es como un superman que puede solucionar cualquier cosa en cualquier momento. Además, él cree que es indispensable en el mercado. Y pues toda la empresa en general tiene confianza por la antigüedad de esta. Porque pues como el caso no lo dice, la empresa tiene 100 años. En vez de ser tan confiados, deberían de buscar solución a todos los problemas que hay. Y desarrollar nuevos métodos de comunicación y de organización. Gracias. 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 Gracias.